La unión con Dios nos hace crecer cada día en esa juventud. De vosotros, de vosotros, depende una renovada vitalidad el pueblo de Dios. ¡Soy la esperanza del Papa! ¡Soy la esperanza de la Iglesia! 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 Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno Al contacto de Jesús despunta la vida Lejos de él, solo hay oscuridad y muerte Vosotros tenéis sed de vida De vida, alma De vida, eterna De vida eterna De vida eterna Buscado y al habla, al diablo En quien no solo da la vida, sino en quien es la vida Es Dios que buscate cuando soñan de felicidad Es Dios que suscita en ustedes el deseo de hacer de la vida Es decir algo de grande para mejorar ustedes y la sociedad Rendendola más humana y más fraterna Cari giovani, diciendo sí a Cristo Vos dices sí a todos los más nobles y ideales Yo prego, porque él es reino en sus corazones y en la humanidad del nuevo siglo y del nuevo milenio It is only God In Jesus God Make men That you will Fully understand What you are He will Unveil To you The true greatness Of yourselves Of yourselves That you are Redeemed By him And taken up In his love That you are made Truly free In him In him Fratelli e sorelle Non abbiate paura di accogliere Cristo E di accettare la sua potestà Non abbiate paura Aprite Anzi spalancate le porte a Cristo Non abbiate paura Non abbiate paura Non abbiate paura Cristo Sa Cosa E Dentro L'uomo Solo Lui lo sa Permettete quindi Vi prego Vi imploro Con umiltà e con fiducia Permettete a Cristo Di parlare all'uomo Solo lui A parole di vita Si Di vita eterna Feliz Poema Ca Prope Per Per Gracias por ver el video. 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 Gracias.